¿Qué es el examen de admisión? ¿Qué es el examen de admisión? O que una vez que sabes que existen, puedes utilizarlos a tu favor para obtener la mejor calificación. Así que el día de hoy voy a saltarme todos los trucos que hay en YouTube y en las páginas web y en donde quiera que preguntes para contestar un examen de admisión. Nadie contesta adecuadamente un examen de admisión sin estudiar porque lo que se trata es de evaluar tu conocimiento. Sin embargo, el examen de opción múltiple es de las peores formas de evaluar tu conocimiento. Así que en medio de esas dos opciones, tú tienes la ventaja de saber cómo está hecho el examen de admisión y utilizarlo para obtener la mejor respuesta posible y la calificación más alta que te permite estudiar la carrera de tus sueños en la universidad de tu elección. Así que... ¡Suscríbete!